ahora sí tocamos las tres mil estamos listos para enmarcar el dibujo de elementos tenía el marco listo la maría luisa la recorte con el papel negro y ponemos el dibujo pero también hay accidentes y se le metió una caca o una basurita vamos a quitársela porque todo lo queremos perfecto perfeccionado quitamos quitamos listo ahora sí lo colocamos en su lugar le puse el cristal y la tapa lo envolviendo que estábamos en clase teoría del color y después llegaron por el adiós jamás lo volveremos a ver